Estoy tranquila, estoy asumiendo la nueva realidad que me toca vivir, estoy empezando a acostumbrarme a vivir cerca pero lejos del balón y bueno, estoy mejor de lo que pensaba que iba a estar. Esto lo sé desde mediados de diciembre, entonces yo llevo con esto dentro sin poder contarlo desde mediados de diciembre y necesitaba sacarlo porque estar mal, que nadie entienda por qué estás mal y que nadie pueda ayudarte es complicado, entonces me ha venido bien soltarlo, me ha venido bien contarlo, creo que me va a ayudar mucho, la gente me ha dado mucho cariño, eso también ayuda. Yo mi último partido lo jugué el 12 de diciembre y el martes siguiente creo que fue entrenando, me dieron un golpe y noté algo muy raro en la rodilla. Noté un crack pero no el crack de siempre. Me hicieron una resonancia esa misma tarde, al principio parecía que sólo se había roto el menisco, que no había nada tocado pero luego cuando fui al médico, al médico que me había operado todas las últimas veces y me dio la rodilla, me dijo lombi, lo hemos intentado todo, creo que has dado todo lo que tenías que dar, es que si sigues nos estamos jugando mucho. Operarse era un riesgo y nadie me aseguraba que fuese a quedar bien, o sea, el porcentaje de que saliera bien no era alto, por así decirlo, bien para volver a jugar, o sea, bien para la vida yo creo que sí que quedará, pero no sé, también soltó la palabra prótesis, a mí cuando me dijo la palabra prótesis se me engobló todo, ¿sabes? Entonces no, no, no. Hay momentos en la vida que la salud tiene que estar por delante, yo ya he arriesgado muchísimo y hasta aquí. El médico me dijo que sí, que podíamos intentarlo, pero que seguramente era una operación más y que no estábamos cien por cien seguros. Si a mí el médico me hubiese dicho una más, seguro va a quedar bien y seguro que vamos a poder tirar un poco más, yo hubiese dicho va, hasta final de temporada por lo menos, pero es que operarme nueve meses, un año más de contrato, comprometer al club de esa manera, sin saber si voy a quedar bien, sin saber si voy a poder volver a jugar, innecesario. Yo fui al médico a las dos de la tarde y a las tres de la tarde teníamos la comida de navidad del equipo. Yo no quería decirle a ninguna de mis compañeras nada de esto y que se fuesen de vacaciones con el lombi se ha roto, lo mismo puede volver a jugar. Yo llegué a la cena, tuve que sonreír mucho, tuve que poner buena cara y no dije nada. Obviamente es imposible, obviamente se me notaba que algo pasaba. No dije nada, intenté disimularlo, mis compañeros se ponen de vacaciones sin saber nada, yo me fui a Galicia, quería decirle a mi padre lo que pasaba, no fue capaz, no fui capaz, fue imposible. Mi padre se enteró mientras se veía la rueda de prensa y al volver de vacaciones fue cuando le conté a mis compañeras, después del partido contra el Depor, además, después de la victoria contra el Depor les conté lo que pasaba y claro, pasaron del subidón de haber ganado un partido importante al bajón absoluto de ostras, nos quedamos sin lombro. El otro día intenté contarlas y ya no sé cuántas son. No, he perdido la cuenta. Sé que son tres cruzados y un refuerzo del cruzado, que fue una rotura parcial y no hizo falta volver a operarlo, sé que son dos meniscos, un cartílago, pero es que luego entré varias veces por limpiezas y porque algo no había quedado bien y había que tocarlo, entonces de operación, operación de verdad, sí son seis, si cuento todas, en realidad son muchas más. Y luego en la misma pierna, en el gemelo, sí mírame compartimental que también me tuvieron que pegar dos veces, o sea, me he pasado, creo, me he pasado. Sí que hay gente que yo sé que se ha lesionado y nunca volvió a tener continuidad ni volvió a jugar a su nivel. Yo a mi nivel nunca he vuelto, eso es cierto. Después de cada lesión no era la jugadora anterior, pero sí que estaba a un nivel decente o que a mí me hacía sentir bien, aunque yo sabía que no era el de antes. Psicológicamente esto hace mucho daño también, pero yo tenía continuidad después de mi lesión, es decir, yo salía, yo jugaba, yo casi las temporadas después de la lesión casi las he jugado completas, entonces a mí esto me hacía pensar que sí que yo podía. No era la mítica de vuelve, juega un mes, se lesiona, vuelve, juega un mes, se lesiona. No, yo en esos casos entiendo que sí que digas, no puedo, pero yo podía, y como yo podía, yo quería y yo seguía. Si te digo la verdad, a mí lo que más daño me ha hecho en los últimos años a nivel futbolístico no es ninguna lesión, fue el descenso del equipo. A mí eso es lo que más daño me ha hecho, que a día de hoy sigo sin haberlo superado y tengo una herida adentro brutal. Las lesiones, es que al final las lesiones, aunque cueste y sea duro de cabeza, no te queda más remedio. No hay otra opción, es o lo dejo o tiro para adelante, y yo no quería dejarlo. Y lógicamente el club puso medios a mi alcance, yo tengo psicólogo aquí, tengo de todo, pero soy un poco también de la antigua escuela y no solía tirar de él. De hecho era él el que tiraba de mí, más que yo de él, pero no sé, es que al final no te queda más remedio. ¿Qué haces? Lo dejas. Yo no soy de dejar las cosas a medias. De hecho, una de las cosas que más me está matando de esto es que lo tengo que dejar a medias. No he acabado la temporada, no soy capaz. Y eso me hace un daño terrible. La primera ficha oficial es con nueve años, creo. Yo creo que empecé antes, en la guía, hasta los 13 que me tuve que ir a Barcelona porque no se podía seguir ahí. Ya lo contó Vero esto muchísimas veces. De los 13 a los 17 en Barcelona, de los 17 a los 19 en la Unión Guardesa, mi pueblo otra vez. 19, 23, Olivo. De los 23 a los 27 creo que era español. Dos, Valencia y hasta ahora español. Una idea, yo mi primer contrato, contrato de verdad, de trabajo, lo tuve a los 24 años. Hoy en día tengo compañeras que tienen 18, porque el primer contrato lo tienes que firmar con 18, pero que sí que reciben salario y tienen una especie de algo desde los 15 a 16. Yo he dedicado mi vida entera a esto y me llevo muchísimas cicatrices y he ahorrado muy poco, experiencias todas y no sé, estas niñas van a tener una ayuda para seguir formando y para crecer. Y ya no solo te hablo de esto, te hablo de instalaciones, te hablo de medios, te hablo de visibilidad, te hablo de marcas que quieren estar a tu lado. Esto en el fútbol femenino hace unos años, si nadie quería estar con nadie, entonces ahora es una locura. Están patrocinadas desde pequeñitas, reciben ayudas, los campos, las instalaciones, los médicos. Los médicos y los medios que ponen a tu alcance para recuperarte. Es una locura. Voy a firmar ya lo de, para convertirnos en profesionales, la liga, porque es una vergüenza que aún no lo seamos. Y segundo, siempre queda camino. Los medios son muy importantes también para ayudarnos en el camino, pero siempre. O sea, yo creo, sinceramente, que no vamos a estar nunca a la altura del fútbol masculino. Tampoco creo que sea necesario. Hay muchísimos deportes en España que tienen un buen nivel de visibilidad y de afición sin necesidad de ser esa locura. Pero creo que todos tenemos que darnos de la mano y querer hacer el mismo camino. A veces parece que queremos ir demasiado rápido o que yo quiero tirar para allí y tú para allí y así no. Así no vamos a llegar a ningún lado. De hecho, llevamos tres años estancadas por querer tirar cada uno para su lado. No he oído ni una llamada ni un mensaje. Ayer en el partido de mi equipo de Copa, en el minuto 16, estuvo toda la grada oracionándome. Yo estaba abajo un poquito escondida porque quería estar cerca del banquillo y tal, pero lloré, lloré mucho. Porque aquí en el español que aplaudan un minuto el minuto 21 es mágico para todos. Y es una cosa que hay que vivir en el estadio. Entonces, que mi gente, que sabe la importancia que tiene ese minuto, haya decidido hacer algo similar por mí, me tocó la patatilla. Es difícil, porque tú en realidad ves el resto de comunidades autónomas y esto no pasa. El Madrid no tapa al Atlético. Lógicamente, el Madrid es el Madrid, pero no tapa al Atlético de Madrid, no tapa al Getafe, no tapa al Leganés. Le da opciones incluso para que lleguen a... Aquí no, aquí es al revés. Y yo creo que está mal planteado. Te lo digo de verdad, no porque sea de los pequeñitos, sino porque cuanto más grande seas capaz de hacer a tu comunidad con más variedad, más grande te van a ver fuera. Más gente vas a conseguir atraer. Pero aquí parece que solo vale lo que vale, pero por eso mismo es más bonito ser de los otros. Vas en contra de autoridades, en contra de prensa, en contra de... A mí hay entrevistas de prensa que no me apetece dar, depende del medio que la tenga que dar. Porque sea la importancia o no que va a tener. Entonces, también es eso, es un poco de rebeldía, es un poco de ir eso en contra corriente. Pero nosotros, con nosotros, somos más familia. Hablabas ahora de Diego, acabo de recibir un mensaje de Iria, de su mujer, precioso. Precioso. Somos muy familia entre nosotros. Nos queremos mucho, nos protegemos, nos ayudamos en todo lo que podemos. Y eso es muy bonito. Seguramente los del balsen, no me malinterpretes, pero son tantos que qué más da. No voy a tirar de ti porque seguramente hayan cinco más que tiren de ti. Nosotros tiramos. Te conozca o no te conozca. Llevas mi escudo, llevas mi periquito. Llevas en el casco de la moto mi periquito y te pito porque llevas el periquito en el casco de la moto. Y eso es muy bonito también. Sé que hasta junio voy a estar aquí en El Español. Voy a ayudar en todo lo que pueda. Me van a pedir un poquito de aquí y un poquito de allá, pero yo voy a dar todo lo que pueda y voy a intentar hacerlo lo mejor posible porque yo quiero que este club sea mejor. Entonces, hasta junio estoy tranquila. Y a partir de junio, no estoy tranquila, pero yo sé que me he formado y que he estado toda la vida trabajando, aunque no lo supiese para cuándo llegase este momento, ¿sabes? Yo al final, pues conozco mucha gente, tengo mis estudios, sigo estudiando todo lo que puedo y más, me sigo formando. Creo que también la experiencia en el mundo del fútbol es una ayuda y un grado para cuando llega la vida después. Entonces, ¿estoy nerviosa? No. ¿Estoy preocupada? No. Siempre he sabido buscar el camino y creo que esta vez también sabré. O eso quiero pensar, por lo menos. La de abril con la sub-15 y me... Estoy enamoradísima de abril desde que la vi en la Promises, tengo que decirlo, espero que llegue muy lejos. ¿Cómo nos veo? Bien, pero hubo un momento que creo que era el momento clave para que el fútbol gallego diese el plus y creo que en ese momento todos los apoyos que debería de tener, no hablo de federaciones, no hablo de más abajo, no se hizo. Creo que deberían estar mejor de lo que están. Cuando el Depor estaba arriba, pasó lo mismo que cuando el Olivo, parece que sí, que el fútbol femenino gallego está ahí, pero en realidad el Depor está muy bien, igual que el Olivo estaba en su momento, pero lo demás tiene que estar mejor para que esos equipos puedan seguir tirando. Ahora el Depor tiene un equipazo, no quiero que suba por razones obvias, pero ojalá estuviese en primera. Pero el Depor tendría que competir con alguien más, tendría que haber algo más en Galicia que hiciese competir. El Depor no tiene competencia en Galicia y así es muy difícil crecer. Cuando tienes que buscar siempre la competencia afuera, es muy difícil crecer. El Depor para formarse o tira del propio Depor que compite contra esos equipos que no están al nivel que tienen que estar, o lo tiene muy difícil, o tiene que ir a fichar fuera. A mí eso no me gusta, porque sé del nivel que hay en Galicia, lo conozco. Tere, Mappi, que ya es otra época, pero Mappi, Nuria en la Real, María en el Levante. O sea, Galicia tiene un nivel de jugadoras espectacular y que seguramente esas jugadoras sean base de selección. Y lo que viene por abajo, que he podido ver en categorías inferiores, que conozco por Vique, que es vuestra entrenadora, también es muy bueno. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el fútbol femenino no es tan bueno como las jugadoras que tiene? Y esto es cosa de los clubs, no es cosa de federación, esto es cosa de los clubs que no apuestan y hacen todo lo que tienen que hacer.